Buenos días a todos y a todas. Yo llevo seis años en Clarion y yo creo que quería empezar para decir lo que es para nosotros una empresa con propósito y quién somos en España. Porque aquí seguro que muy poca gente nos conoce. ¿Por qué tenemos marcas? Que lo vas a comentar después. Somos un grupo francés y ahora comparto algunos datos en España. Atendemos a más de 100.000 personas. ¿Qué empresa atende a 6.000 personas? ¿Por qué atendemos a personas con vulnerabilidad a lo largo de la vida? En nuestros centros tenemos niños, adolescentes, adultos y gente mayor. Hoy, a fecha de hoy, somos 6.400 y entramos en España hace cinco años. Tenemos más de 200 centros de servicios en 15 comunidades de España. Y eso son solamente cifras de España. Todavía estamos a 78% de contratos indefinidos. Nuestro reto es subir a más de 80, pero sigue siendo difícil en algunas comunidades autónomas. 2,7 profesionales tienen discapacidad, que eso es muy imprescindible para nosotros. Y facturamos en 2023 220 millones de euros con un crecimiento muy fuerte. Nuestro proyecto, a tu lado, porque somos una empresa francesa de historia de mayores. Y en cinco años se cambió de forma brutal el grupo y el año pasado decidimos ser una empresa con propósito con un proyecto que se llama A tu lado. Una cosa que no hemos cambiado son los valores. Confiancia, iniciativa, responsabilidad son las mismas desde que entré en el grupo en julio de 2018. Y yo creo que cada día vivimos un poco esos valores. Y, claro, en nuestro proyecto hay valores, compromisos, fundamentos, evidentemente, y bajo el color hay las actividades. Personas de mayores, nueva habitación, muy conocido. Pero también nosotros hacemos salud mental, trastorno de la conducta, trastorno de la conducta alimentaria, salud mental grave, discapacidad, personas sin hogar, tenemos muchos albergues, equipos de calle, discapacidad infantil, equipo de calle para dar soporte a las familias, a los niños, y también tenemos pisos supervisados. Es una actividad muy amplia y nosotros, este proyecto en España, lo vivimos de forma un poco particular. Porque en cinco años hemos empezado a comprar residencias de mayores en enero de 2019, siete en Andalucía, cómodos pequeños, en el mercado, en el negocio histórico de mayores y ahora 80% de nuestra actividad es social sanitario bajo el paraguas de salud mental. Con ITA, que tiene su sede en Barcelona, Consulting, que son más jóvenes tutelados, y Grupo 5 y Grupo 5 Siam. Y ahora son marcas que algunos que trabajan en el sector social o sanitario lo conocen porque son muy conocidas y nuestro primer cliente son las comunidades autónomas, son los ayuntamientos. Y creo que es importante nosotros como empresa focalizar en esas marcas. Y como nuestro grupo viene de compras, había un tema de integración. Y hemos tenido suerte, lo debo reconocer, cuando nuestro grupo, Clarean, decidió ser una empresa con propósito, puede ser que algunos países históricos se hicieron otro proyecto más, otro más, pero este grupo no para. Pero nosotros en España ha sido totalmente diferente. Había que integrar equipos de Andalucía, de Madrid, de Barcelona y de otras comunidades y lo cogimos con una suerte y a toda prisa fuimos a nuestro proyecto con los valores y las cinco consideraciones. Y con una frase que traducimos en España que es cuidar la esencia humana de cada persona en momentos de vulnerabilidad. Pero en España esta frase está 100% alineada con nuestra actividad. Y evidentemente hay una estrategia RSS, lo que es un modelo para el grupo, pero después cada uno decide invertir en tiempo y en espíritu. Es realmente la voluntad porque es una mapa para de 2023 hasta 2028. Y el pequeño, no sé, la persona, iniciativas de impacto son las prioridades para 2024, 2025, porque no se puede hacer todo. Pero claro, hay temas que son muy importantes. El apoyo y solidaridad, la salud y seguridad del trabajo. Yo he trabajado muchos años en un grupo francés que se llama Alstom y la seguridad del trabajo, la salud, era impresionante. Todos los días podías coger un ejemplo. En el sector de la salud hay mucho retraso y nosotros como empresa queremos ser una empresa ejemplar para que la gente cuida, hay que cuidarla. Y yo creo que aquí es un reto muy fuerte. y aquí quería compartir algunas iniciativas. Hemos decidido tener 10 más 1. Las 10 son los colores que se notan. Voy a comentar dos o tres. Primo, el plus 1 es la gobernanza. Se habló mucho esta mañana de gobernanza. Yo voy a decir gobernanza, stakeholders, pero diálogo social. Nosotros en Carriol, el diálogo social es muy importante y en los otros países llevamos muchos años y lo que estamos haciendo en España es crear este diálogo social que nos permite avanzar juntos y creo que es un reto muy importante para nosotros cambiar un poco el diálogo social que es muy delocalizado en España en comparación con otros países y lo queremos tener un poco a nivel español. Economía local, porque esta mañana Josep hablaba de impuestos, ESG y hablamos de impuestos, pero claro, nosotros, por ejemplo, compramos 75% de los productos en España, pero claro, nuestros clientes son familias o son ayuntamientos combinando todo más y claro, 100% de los ingresos vienen de España, 100% de nuestros empleados están en España y evidentemente compramos en España y yo voy a decir que pagamos impuestos en España y nos gusta mucho y Carriol es lo mismo en todos los países. Estamos en 7 países pero cada país con la misma organización y muy local porque una residencia de mayores o una residencia de salud mental es un centro de vida. Estamos contentos con los equipos del ayuntamiento, la gente viene, las familias vienen porque es un centro abierto. Nunca alguien te... Tú quieres visitar un centro y llamas y te lo harán visitar porque es parte de nuestro papel. Y el último punto que me parece muy importante es el apoyo social y psicológico a los empleados. Queremos lanzar este año en abril una compañía muy fuerte para apoyar a nuestros equipos porque tenemos pacientes con mucha vulnerabilidad pero que tienen trastornos y con dificultades de la vida. Pero nuestros profesionales tienen un trabajo súper duro y les hace falta apoyo. Y es por eso que tenemos una compañía nacional muy importante que trabajamos desde nueve meses para dar este apoyo a nuestros equipos. Y las prioridades es lo que he dicho y quiero solo añadir el de Universidad Clarilla en España para formar otra vez 6.400 profesionales. La formación es imprescindible. Gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!